Detuvieron también entonces a este hombre que disparó contra una mujer adentro. Es lo que se tiene confirmado al momento, generación aleccionada, por lo pronto es la información, es una información en desarrollo y por lo pronto, bueno, pues... Irma Lidia, una de las integrantes del show Grandiosas, partió de este mundo, debido a que su esposo le dio con un instrumento para arrebatarle su vida en tres ocasiones. Ambos se encontraban en un restaurante japonés en la Ciudad de México. Después de unas cuantas horas de haberle arrebatado la vida a su pareja, el esposo de la cantante le confesó a las autoridades los motivos que lo llevaron a tomar la decisión de quitarle la vida a esta joven cantante de tan solo 21 años de edad, de acuerdo con información que se filtró a los medios de comunicación. Jesús N., de 79 años de edad, llegó al restaurante ubicado entre las calles de Torres Adalil y Magdalena. Él iba acompañado de su chofer, porque iba a comer con unos clientes a quienes estaba asesorando. En sus primeras declaraciones, él dijo que su esposa Irma Lidia llegó aproximadamente a las 4.30 de la tarde, momento en el cual los demás clientes se marcharon. En dicho encuentro con las autoridades, este supuesto abogado relató que los celos y unas supuestas infidelidades lo orillaron a perder las casillas y arrebatarle la vida a su esposa. Para ponerle fin a esa plática tan amena que estaba teniendo con Irma Lidia, él sacó este instrumento y le dio en tres ocasiones. Se presume que uno de estos le dio a Irma Lidia en la cabeza. Las autoridades agarraron a Jesús N. y a su chofer, ya que ellos se querían ir de este restaurante. De igual manera, al chofer también se le esté investigando porque se dice que él fue quien le entregó el instrumento. Por si esto no fuera suficiente, Jesús N. aseguró que este instrumento que él portaba era para su propia seguridad. Además, dio a conocer que en su casa tenía muchos más y estaban registrados para usarlos y portarlos. El auto en el que iban, un BMW color negro, ya quedó a disposición de las autoridades, quienes iniciaron una carpeta de investigación en contra de los responsables. Los primeros detalles de lo sucedido fueron dados a conocer por el secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, Omar García Harfuch. A través de su cuenta de Twitter, él detalló. Un hombre le disparó a su esposa en tres ocasiones. Él ya se encuentra detenido. Posteriormente dio a conocer que en realidad eran dos personas las que habían agarrado y eran precisamente el esposo de Irma Lidia y su chofer. De igual manera, en distintos medios de comunicación se había informado que Hernández Alcocer ya tenía una carpeta de investigación en su contra porque había sido identificado como un supuesto abogado. Esta investigación apenas está comenzando y a pesar de que Irma Lidia ya no se encuentra con nosotros, su luz seguirá brillando para toda la eternidad. Este fue el Muro de la Fama. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Pero antes de que te vayas, chécate este video. Estoy segura que te va a encantar. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.